La frase de Demichelis sobre el mercado de pases de River, la opinión del presidente sobre la privatización de Boca, y el mensaje de Kempes a Scaloni en este compacto de Botingol. ¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Paulo Dybala anotó un gol de penal en el empate 1-1 entre la Roma y Atalanta en la Serie A. Su equipo marcha octavo en la liga. Julián Álvarez sigue encendido. Con un gol y una asistencia al delantero argentino, el Manchester City goleó 5-0 el Huddersfield y sigue en camino en la FA Cup. Con asistencia de Montiel y un gol de Nico Domínguez, el Nottingham Forest igualó 2-2 contra el Blackpool por la FA Cup. Medios brasileños afirman que el DT de San Pablo de Oribal Jr. reemplazarán el cargo de entrenador de Brasil a Fernando Diniz. El muchacho de Fluminense dirigió apenas un par de partidos y perdió con Argentina. Mario Kempes habló sobre la posible salida de Scaloni. Yo creo que llega un momento en el que el técnico siente que puede perder lo que ha ganado. Todos fueron fenómenos en la selección argentina, menos contra Uruguay. Se habló más de ese partido que quizás del campeonato en Qatar. Ese es el temor de todo entrenador, me imagino yo. ¿Por qué voy a perder todo lo lindo que hice y la confianza de los muchachos si a lo mejor no puedo dar más? Me sorprendería que se vaya. Es joven y creo que se tiene que arriesgar un poco más. A lo mejor ya no se siente con la confianza o habrá visto cosas raras. El delantero Franco Trojanski fue cedido desde Unión a Gimnasia de la Plata a préstamo por un año con opción de compra. Fue un pedido de Madelon a la dirigencia del Lowe. Fernando Udoi es nuevo refuerzo de Sarmiento. Llega con el pase en su poder desde Huracán y firmará contrato hasta diciembre de 2024, según adelantó César Luis Merlo. Bruno Zuculini será refuerzo de Racing. Tras no renovar su vínculo con River, el mediocampista llegó a un acuerdo para volver al club que lo formó. Firmará contrato hasta 2025 con una opción a extenderlo por otro año más. Benjamín Roleiser es nuevo refuerzo del Benfica. El conjunto portugués le paga 9 millones de euros a estudiantes por el 90% del pase. El ex River se sumará recién a mitad de año y firmará su vínculo hasta 2029. Luis Advíncula se defendió de las críticas respecto a la selección de Perú. Hubo periodistas que dijeron que me había sacado la roja para irme a jugar a Boca y pusieron en tela de juicio mi profesionalismo. La gente decía que no quería ir a la selección, que era un cagón y que me lo había hecho para irme a Boca. Yo me acordé recién cuando él me saca la amarilla y por eso después me quería morir. Yo me quedé y entrené con el grupo al otro día. Yo amo mi selección y me gusta estar siempre, juega o no juega. El presidente Javier Milley volvió a apoyar la privatización de Boca. Yo soy socio e hincha de Boca. Si vienen grupos inversores que ponen una fortuna para que ganemos siempre, ¿dónde firmo? El Chelsea quiere comprar a Boca, Racing, Estudiantes, Newells o Lanús. Es dinero rápido. Según Germán Balcarce, tras quedar libre de River, Jonathan Maidana tiene chances de hacer refuerzo de Racing de Montevideo. Fernando Cabenagui es quien maneja el fútbol en el equipo uruguayo. El mismo periodista aseguró que River retomaría las charlas por Juan Manuel López esta semana que arranca. El delantero con pasado en Lanús no ve con malos ojos jugar en el millonario. Martín de Michelis habló con Taze Sports y confirmó que irán por refuerzos. Estoy contento con el plantel que tengo. Es un honor tener a los chicos que se sumaron ahora. Los vamos a ir acompañando. Pero River sigue en el mercado. Algo más vamos a traer. Además, Banco Echeverry. Martín, para ir terminando, ¿cómo se trabaja, si es que ha tenido la chance de hacerlo o si necesitó hacerlo, la cabeza del diablito, con tantas cosas que le han pasado en este corto tiempo? Y bueno, ahora sabiendo que va a tener también un año muy importante por delante. Sí, bueno, hoy por hoy este mundo globalizado también del internet, de las redes, pareciera ser que la inmediatez no nos permite pensar o ocultar cosas o estar calmo para ciertas decisiones. Claudio no deja de ser un chico muy humilde que vino de los ocho años a la institución. Hay que cuidarlo, hay que estarle cerca, hay que protegerlo. Y hay que exigirle también porque ya que lo vamos a tener este año en River, hay que sacarle el mejor de los provechos. Sabemos de las obligaciones que vamos a tener este año. No podemos ser menos de lo que fuimos, así que hay que defender las dos coronas, intentar sumar alguna más. Y obviamente en el plano internacional sabemos que nos fuimos de forma temprana de la competición, así que pondremos también. Según la cuenta Mercado de Paces, Agustino Bando está en negociaciones avanzadas para hacer refuerzo de Platense. De terminar cerrándose, llegará a préstamo por una temporada desde Boca con opción de compra. A pesar de que ya le habían acercado varias ofertas a la dirigencia de Unión, Boca no logró cerrar la llegada de Kevin Zenón. Desde Brasil afirman que el Vasco da Gama estaría interesado también en el Diesta Tengue. ¿Le gana de mano al Ceneice? Si te sirvió este informe, deja tu like y suscríbete al canal. Nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!